¿Qué o quién es el peor enemigo del deporte en México? Nosotros mismos. Me llamo Alexa. Hoy tengo 50 preguntas. Si te comentaron que si no se cumple vas a hacer un adjetivo de un millón de dólares a mi cuenta, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta, si fueras un Pokémon, ¿cuál serías? Charmander. Completa la canción. Vete ya. Si me llevas contigo. Pues si quieres. ¿Qué ritual tienes antes de cada competencia? Escuchar música. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Mucha salud. Esa salud me gusta. ¿A qué equipo le vas? De México. ¿Cuál es tu palabra favorita en japonés? Algo dijo de mi mamá, pero bueno. ¿6 por 6? 36. Si no existiera la gimnasia, ¿qué te hubieras dedicado? Al arte. ¿Es cierto que si corres como Naruto, corres más rápido? No. ¿En una pelea quién ganaría y por qué, Goku o Superman? Goku, porque muere y revive todo el tiempo. Es súper poderoso. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Teletransportación. ¿Cuál fue tu peor travesura de niña? Me escondía en los cajones. Sacaba todo y me escondía en los cajones. ¿Qué o quién es el peor enemigo del deporte en México? Nosotros mismos. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos y medio. Sí, junto a todos los demás. Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Échale. Joder. Hombre, qué internacional. Mi entrenador era español. ¿Qué anime te representa? Goku no es Hero Academia. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste? Ah, caray, no sé. No sé. ¿Tienes algún gusto culposo? Escuchar el taquete. ¿Tada aquí? ¿Qué le quisieras decir que nunca le has dicho y sin censura a las personas que critican el físico de los demás? Que se vayan muy lejos. Está bien. ¿Existe alguna gimnasta o rival que de verdad te caiga mal? Pues no las conozco realmente así como bien. Entonces, no. Sin mencionarme a mí, ¿quién es la persona más famosa que conoces? ¡Mensión, tío! ¡Sin bumbaynos! Ahí vamos, ahí nos vamos. ¿Has metido comida al cine? Sí. ¿Chile del que pica o del que no pica? Del que pica. ¿Cuánto puede durar un partido de los supercampeones? Ay, no sé, 50 capítulos. ¿Te gusta que te avienten al pastel en tu cumpleaños? No. Si pudieras pedir un solo deseo para el deporte mexicano, ¿cuál sería? Transparencia. ¿Te gustaría que se apoyara a la gimnasia igual que se apoya al fútbol? Sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Es que como escucho la canción esta del fondo. No sé, Monster de Exo. Canta un pedazo. Yo me acuerdo. ¿Los dos carnales, no? Sí, claro, claro, claro. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de clavos o un kilo de algodón? Pisan lo mismo. ¿Me regalarías un millón de pesos nada más por mi bello rostro? No. Muy bien. ¿Alguna vez has utilizado el trinomio cuadrado perfecto? Sí, no. No es cierto, no lo he utilizado para nada. ¿Qué canción de K-pop te gustaría que hiciera el cover grupo Hirme? Este... La de Stray Kids de Cuts Menu. ¿Sabes alburear? No. ¿Existió algún momento en el que quisieras dejar la gimnasia? Sí. ¿Cuál ha sido la caída más dolorosa fuera del deporte? ¿Fuera del deporte? Ah, estaba brincando en la cama y caí sobre un refri en un hotel. ¿Imita a tu mamá? Esa no me tengo que reír. ¿Qué fue primero, el huevo o el chabelo? Uy, no lo sé. ¿Qué sientes cuando una persona que nunca te apoyó quiere tomarse una foto contigo? Pues la verdad, no sé si me apoyó o no. ¿Cuál es tu mayor miedo? Eh... El dolor, creo. ¿Celina o Jenny Rivera? Celina. ¿Cómo pides tu elote? Con queso. ¿Te vamos a ver en tu país 2024? No, no lo sé. ¿Cómo crees que me vería en uno de tus trajes de competencia? Sería muy entretenido. ¿Cuál es la pregunta más tonta que te han hecho? Que si me subo a los anillos. Si hicieran una serie de tu vida, ¿quién debería interpretarte? Eh... No sé. Será para ahora. ¿Tienes a personas bloqueadas de tu Instagram? Creo que no. ¿Qué prefieres? ¿Cien pesos o un consejo millonario? Consejo. Nada. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que no puede pronunciar bien la R? Eh... Nada. Pues así pasa. Y por último, ¿esta es la entrevista a lo largo de tu carrera más tonta que te han hecho? ¡No! Yo fui a Alexa Moreno y dije cosas muy extrañas.